Esta es la segunda emisión de noticias de este lunes 28 de noviembre. El diputado Carlos Penagos, presidente de la Junta de Coordinación Política, expuso que la reforma a la Constitución Política de Chiapas avanza en el seno del Congreso. Se encuentran en la fase de exposición en tribuna y ante la opinión pública de los principales ejes rectores temáticos que se concentraron en los foros de consulta que se llevaron a cabo en todo el Estado, en todo el territorio estatal y que se iniciaron en Tapachula el pasado mes de febrero. Con una inversión de casi 3 millones de pesos, el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Marco Antonio Cancino González, inauguró dos importantes obras de impacto social, las cuales se venían gestionando desde hace más de una década, como es la construcción del comedor comunitario en su primera etapa de la Comunidad Corazón de María y la rehabilitación también del drenaje sanitario y pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ocotlán, en el barrio de Tlaxcala. Y para ser la opción del electorado en los próximos comicios, o sea en el 2018, pero también en el 2017, el PRI debe atender los cambios actuales y ser conscientes de las necesidades de la gente. Esto lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto y lo dijo al encabezar la sesión solemne de instalación del Consejo Político Priista. Subrayó que el PRI sigue siendo factor de cambio y de transformación nacional. Esto dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Esta fue una emisión más de La Crónica Chiapaneca. Soy Daniel Flores Meneses. Gracias. Pásela bien. Gracias.